Ahí voy. Con José Reiniel, la voz de la copiñera de González, Florencia Caldas, prometiéndole que esa canción a todos, con tumbas indolentes. Esperamos de que los visten, y yo inscribí a mi canal. Ay, qué tristeza me dio de la tumba, donde quedó el amor que tanto amaba. Lleve las flores marchitas por el sol, y las coronas todita desplazadas. Dale mi cruz, también trabaja ansiado. La lluvia en la oscuridad huida el lodo, y del letrero, donde estaba tu nombre, algunas letras borradas ya de un codo. Y del letrero, donde estaba tu nombre, alguna letra borrada ya de un codo. José Reiniel, la voz de la cordillera, Así es que me canta, un bacín de oliente. Me recosté, yo contra la tumba, y me quedé recordando el pasado. Al recordarme, lloraba tristemente. Lleve mi amor, en lo que había quedado. En donde están, familiares y amigos. En donde están, familiares y amigos. En donde están, que nadie nos volvió. Al cementerio, a visitar la tumba. Desde la tierra hasta hoy, te vuelvo yo. Al cementerio, a visitar la tumba. Desde la tierra hasta hoy, te vuelvo yo. Te he pausado. ¡Gracias!